El apellido Windsor que lleva actualmente la Casa Real Británica es relativamente reciente dentro de esta dinastía con la familia inglesa que se decantó por un nombre, inglés, para eliminar cualquier vínculo con Alemania, país enemigo en la Primera Guerra Mundial. El nombre oficial, Sajón y Acoburgoigouza, llegó a convertirse en un verdadero problema durante ese conflicto al generar malestar entre la población por su fuerte asociación con lo alemán.